Compañero, echa agua oxigenada de 110 volúmenes. Muy bien, hemos echado, hay un poco de espuma, hemos echado unos 50 mililitros, un poco menos. Bueno, añadimos un poco de detergente líquido. El agua oxigenada se rompe de manera natural en hidrógeno y oxígeno. Pero queremos acelerar el proceso, por eso añadiremos yoduro de potasio. Se vieve. Si alguien pasa la mano, probablemente se sienta calor. La reacción es exotérmica. ¿Qué está pasando? ¿Qué está atrapando el detergente? Está atrapando que los gases. ¿Qué gases serán? Hidrógeno y oxígeno. Muy bien. Teresa va a echar agua oxigenada de 110 volúmenes. Vale, es suficiente. Ahora vamos a añadir un poco de detergente líquido. Suficiente. Tu dedo, Dios verdadero, puedes tocar por aquí por el borde. Y enseña el dedo luego. No se va a quemar el dedo ni nada. Es que probablemente el yoduro de potasio tiene yodo. Límpiate, pero a ver si sale amarillo. Se ve amarillo el dedo. Ahora apártatelo, quítatelo. Y a ver si está amarillo, un poco amarillo. Aquí vemos el dedo. Acércalo, no lo veo. Que es amarillo del yodo. Quítatelo. El color, apícate un poquito más, caes más así. Amarillo del yodo. Puedes meter la mano entera, sí, pero luego te lavas en el... Vamos corriendo a la mano. No, corriendo no. De correr, nada. En el laboratorio se corre. Vale, pues ya está. Pues eso sí. Al lavado. A ver. A ver, pues ya tenemos asiáticos. Ahora ya te pueden lavar las manos. A ver, pues ya está. A ver, pues ya está.